Hola, soy Raúl Aprenga, tengo 30 años, soy profesor de Educación Física, instructor Quintón de Taekwondo y actualmente dirijo la escuela Atrasul. Soy Javier Bartoli, tengo 17 años, practico con Raúl Taekwondo desde que tengo 5 años, soy cinturón negro primer dan y actualmente estudio y doy clases de Taekwondo acá en Donoriene. En la parte deportiva, a nivel nacional he ganado varias oportunidades de diferentes torneos, los más importantes de los últimos 2 años, salí campeón nacional el año pasado y campeón metropolitano en el 2013 y este año lo volví a repetir y a nivel internacional pude participar en Uruguay y en Chile y el último campeón de centro sudamericano obtuve el bronce en lucha. Desde que soy cinturón negro, en cuanto a la parte deportiva, vengo ganando todos los torneos, que entre ellos los más importantes son el nacional y el metropolitano, que los vengo ganando también. Y el más importante a nivel internacional es el campeonato centro sudamericano, que lo gané el año pasado y me conseguí primer puesto. El Taekwondo es un deporte amateur, por lo cual tenemos que costear nuestros eventos, seminarios, torneos, en este caso la Copa del Mundo, desde nuestro bolsillo. Por eso estamos buscando alguna clase de sponsor o algo por el estilo que nos ayude a cumplir nuestros sueños. Bueno, ya contamos con su colaboración y a continuación dejamos nuestros datos para poder contactarnos con ustedes. Muchas gracias.